Bienvenidos Iruquis, estoy seguro que han oído hablar de las brujas que parecen bolas de fuego en los cielos de la noche. ¿Alguna vez has escuchado de ellas en tu localidad? Si es así, compárteme tu experiencia en la caja de comentarios. Pongan mucha atención, porque hoy aprenderán detalles secretos sobre su existencia. Lo que en muchas localidades se conoce como brujas, en realidad son un subtipo de sacerdotisas que son iniciadas durante su juventud por otras más veteranas a través del secuestro. Lamentablemente, sus destinos están marcados desde el momento de su nacimiento, pues llegan a este mundo los días nefastos del Solario Mexica. Esos son los días conocidos como Nemotemi y quienes no recibían un nombre adecuado por parte del sacerdote Tonalpouki para compensar la mala influencia que sobre ellas tenía ese día, acabarían por desarrollar actitudes propias de estas malévolas mujeres. Su nombre, Tláhuelpuchis, que significa Mujeres AVE. Antes de continuar, no se olviden de compartir este video con amigos, conocidos o futuros ciruquis que desean adentrarse en los misterios del universo prehispánico de México. Como ya se habrá hecho evidente para los más agudos en la audiencia, las potenciales Tláhuelpuchis solo podían ser mujeres, además de ser huérfanas por abandono o hijas de padres descuidados que en poca estima las llegaron a tener. Aspecto realmente extraño, pues los habitantes del señorío Mexica procuraban siempre con amor a sus recién nacidas. Algunos sabios, llamados Tlamakasqui de la época, llegaron a concluir que un carácter torcido y egoísta era el castigo que recibían las madres y padres negligentes por parte de los dioses, específicamente del caprichoso e incierto Tezcatlipoca. De acuerdo a las crónicas de algunos supervivientes, se dice que las Tláhuelpuchis fueron mujeres de espíritus envidiosos, llenas de mentiras, vanidad incontrolable, presumidas y sentido de falsa superioridad con la que engañaban a los débiles de corazón o los incautos que se imaginaban un futuro de riquezas apenas verlas, pensando que en realidad eran mujeres de nobleza por su forma de conducirse, y que si se casaban con ellas, tendrían el futuro asegurado. Pobres e ilusos hombres y mujeres que se les acercaban. En pocas palabras, eran estafadoras. ¿Suena familiar? Mmm, dejémoslo así y continuemos. Durante su niñez, huían de sus casas y deambulaban por las callejuelas, aliándose con forasteros o estafadores de poca monta de quienes aprendían el arte de robar con sigilo. Algunos inclusive les regalaban cosas que, si no eran de primera calidad, ellas arrojaban con desprecio en cuanto la gentil persona se alejaba de su vista, burlándose, por supuesto con desprecio, de sus buenas intenciones. Las Tláhuelpuchis eran personas sumamente odiosas y malévolas, pero terriblemente encantadoras cuando deseaban sacar provecho de algún inocente. Al llegar a su adolescencia, como es lógico, estas pequeñuelas desarrollaban cuerpos femeninos extraordinariamente atractivos, lo que, con su antigua vida de ladrones, les daba mayores posibilidades de engatusar y seducir, tanto a hombres como a mujeres, con riquezas para extraerles hasta el último tesoro. Desafortunadamente, viviendo bajo las influencias de los días nefastos o nemotemi, esa belleza duraba realmente poco, pues entraban en un estado de desesperación al ver que sus encantos físicos dejaban de rendir frutos y se lanzaban a los brazos de cualquiera que les diera un techo donde dormir y comida para sobrevivir. Como verás, ser Tláhuelpuchis antes de estar iniciada en sus artes era una vida sumamente penosa, pues en ese momento de vejez prematura, que generalmente llegaba entre los 20 o 23 años, empezaban a desprender un aroma sutil de podredumbre que las alejaba de sus víctimas, y esto aumentaba su amargura de carácter que atraía a otras Tláhuelpuchis más viejas y aún más desesperadas que iban a secuestrarlas en las noches sin luna para proponerles buenos tratos. Cuando la aprendiz era atraída por una de las Tláhuelpuchis más veteranas, esta le convencía de ponerse a su servicio para recuperar belleza y seguir viviendo bien a costa de los demás. Difícil negarse a una tentación como aquella, o tú, si tuvieras la posibilidad, ¿aceptarías? La más vieja le enseñaba sus triquiñuelas. Aprendían a soportar dolores terribles, pues un requisito era, si querían volar de un lugar a otro, cortarse las piernas y las manos. Transformaban sus bellos cuerpos en algo parecido a los guajolotes de gran tamaño y también tecolotes enormes que asustaban de sobremanera a quienquiera que las viera. Inclusive, aquellas que habían sobrepasado los 40 años eran capaces de transformarse en neblina o en fuego y, para ello, encendían una fogata en lo más recóndito de la sierra para arrojarse a ella y adquirir las propiedades quemantes de las llamas. Por lo que, usando a su vez las alas de ave, volaban en forma de fuegos nocturnos por los cielos, haciéndose notar especialmente ante aquellos que podrían morir de miedo en las comunidades alejadas de las grandes ciudades. ¿Y para qué harían eso? Te estarás preguntando, joven Siruki. Simple, porque después de los 40 años, las Tlahuelpuchi ya no deseaban cosas materiales. Su ambición se dirigía hacia algo más puro y eficiente. Añoraban absorber el miedo para tener fuerza. También eran amantes de la sangre, pero no de cualquier tipo. Bebían sangre de bebés, pues era fresca y renovaba un poco sus aspectos seniles. Con la llegada de los españoles, ellas fueron alejándose de la zona centro del señorío Mexica, pues los europeos no eran presas atractivas, ya que ellas los consideraban seres impuros. En alguna ocasión, un tribunal de la Inquisición capturó a una, una joven, y, aunque se sintieron tentados por su magnífica belleza a dejarla ir, un clérigo viejo se aseguró de sacarle la verdad. ¡Ahora! Responded, bruja, ¿por qué os alimentáis de críos inocentes de la gente común? Y ella, con sonrisa malévola, contestó. Solo me alimento de críos de sangre pura, como los Mexicas, o los de Texcoco. De ustedes, hombres de sangre revuelta que no saben ni quiénes son, de ustedes no quiero nada, y haz lo que tengas que hacer. Oh, puedes dejarme libre, a cambio de algo que te encantará. Mientras sonreía maliciosa y seductoramente detrás de los barrotes. El clérigo, de inmediato, anunció a la gente de la Ciudad de México que aquella bruja ardería en la hoguera al anochecer en la plaza principal. Mientras tanto, en el calabozo, los demás prisioneros morían de terror y los guardias no pudieron estar tranquilos, porque aquella mujer reía a carcajadas, y a veces cloqueaba como los guajolotes, pero de una manera horrorosa. Llegado el momento, encendieron el fuego, y la mujer, mientras era chamuscada, reía y juraba que pronto sería libre. Al finalizar, los inquisidores, mirando e inspeccionando de cerca, observaron aterrorizados la escena. Solo había cenizas de madera, y cadenas al rojo vivo, pero de la mujer no había un solo rastro. En cambio, los espectadores más alejados, y que no estaban cegados por las gigantes brasas, notaron como del centro de la hoguera había salido, momentos antes, disparada a los cielos una figura extraña. Una especie de ave regordeta, que se apagó y se esfumó, apenas tocó la primera nube gris, desapareciendo para siempre. Un anciano en la audiencia, que bien sabía de su existencia, susurró a su hijo, si tan solo hubieran sabido que el fuego las alimenta, no la hubieran enviado a morir de esa forma. Como último dato, has de saber, que aún se les ha visto merodear por comunidades alejadas en la sierra, especialmente donde no hay luz eléctrica, pues temen verse descubiertas por los pobladores, y aquellos que aún resguardan la sabiduría de los ancestros, saben cómo deshacerse de ellas, cortándoles la cabeza de un tajo con una navaja de obsidiana. Y ahora, sueñen, sueñen siruquis, y dejen que sus espíritus se abran a lo que aquí han aprendido esta noche. Nos vemos en la siguiente lección, y recuerda, si quieres seguir aprendiendo, no te vayas sin dejar tu pulgar arriba, compartir el video, y suscribirte. Activa la campana para que estés muy atento a nuestra siguiente lección. Buenas noches, y hasta luego.